Hola, buenas tardes, ¿cómo te? Hola, buenas tardes, mi nombre es Coel Hola, Coel, a ver, cuéntanos, ¿cuáles son las características de tu coche? Bueno, mira, mi camioneta principal es una Chevrolet 400 GSS con con versión escaler en color blanco Ok, bueno, bueno, que estás acostado de todo en eventos y todo A ver, cuéntanos tu propiedad sobre el evento Muchas gracias, la verdad para mí este es uno de los mejores eventos a nivel nacional Ok, y bueno, aquí estamos viendo que tienes muchos trofeos y muchas cosas así Mira ¿Qué es lo que es? ¿Papi? ¿Por qué estás? No, 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 no Mira, la verdad, tengo algunos, es el recorrido que llevo, que llevo durante esto, es lo mismo competencia Ok, bueno, esto es nuevo, lo tenemos aquí con ustedes, este video más y pasen las características Por favor, chiquen esta hermosura ¿Car Robление se si advers PUsó 1968 Pero aquí vamos a cambiar de línea de la República Mira, arriba apagación, ¿cómo estás? ¡Suscríbete al canal!